¿Anderson Santamaría es troleado en Reyes tras Ampay con Teffy Valenzuela? El pelotero Anderson Santamaría se encuentra en el ojo público luego que el programa Amor y Fuego emitiera el avance promocional de lo que sería un Ampay suyo con la modelo Teffy Valenzuela, que es que los usuarios no fueron ajenos a estas imágenes y le recordaron al futbolista cuando le tiró maicito a otras figuras de la farándula como Sheila Rojas y Yamila Dajabre. En este video se logra observar al seleccionado en México junto a la también cantante donde ambos lucen bastante cariñosos como para hacer una simple amistad e incluso está bien. La desconquista, todo es billete de por medio, ya todos sabemos de qué pie cojean esas niñas, ahí se ve la inversión porque de lo contrario. ¿Saben pagar caprichos para eso trabaja? Fueron algunos de los duros comentarios en redes sociales. A su hijo Antoñito se desviven elogios por ella tras verla vestida de gala. Sheila Rojas y su hijo Antoñito, fruto de su relación con Antonio Pavón, se encuentran en nuestro país hace casi un mes. Sheila Rojas asistió a la celebración de los 10 años del programa Estás en Todas y se vistió de gala con demasiada transparencia en su cuerpo. Sin embargo, su hijo Antoñito se desvivió en elogios por ella. Que estás muy linda, vos. ¿Qué más le hizo a usted? Que estás muy linda. Uy, mi muñeca. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.